La plática empezó por, ¿te acuerdas? Por la operación de la vasectomía, es correcto. Cortarse los cables. Cortaron los cables. Le digo al doctor, doctor, no nos va a doler, ¿verdad? No nos va a doler. No nos va a doler. No nos va a doler, ¿verdad? Ya abierto y todo. No nos va a doler, ¿verdad, doctor? Y ya. Lo que callamos los hombres, ¿no? Yo tenía ocho, unos nueve años más o menos. Mi papá le hacen un fraude muy grande. Su ex socio le roba todo el dinero y se tiene que ir porque no tenía con qué pagar y tenía casi casi la cárcel encima, ¿no? Se va tu papá, te abandona, llega alguien y te empieza a abusar. Entonces, pues bueno, ahí cambió todo. No es fácil a veces para un hombre decir, pues cuando fui chico sufrí abusos, sufrí violaciones, ¿no? ¿Cómo llegaste y se lo dijiste a tu esposa? Estaba hasta mi suegra también. Estábamos echándonos unos vinos y ya como que en la plática del efecto del vinito, un poquito más tranquilos y todo. Pues empezamos ahí con la plática como más abierta y yo volteo con mi suegra y le digo, es que ¿sabes qué? Y a mi suegra también, es que abusaron de mí de límites. Y voltea a mi esposa y me dice, ya lo sabía. ¡Rosa! ¿Cómo están, Sinergéticos? Bienvenidos de nuevo a otro episodio. Hoy, Sinergéticos se va a transformar y le vamos a llamar lo que callamos los hombres. Así como esos programas de televisión, amigo. Oye, estamos grabando desde tu hotel. Gracias aquí por darnos la bienvenida, Quinta Fabiana. Qué contento estoy yo de... ¿Cuántos podcasts no hemos grabado que no se han grabado, amigo? Fácil. Yo creo que unos 10, 15, fácil, problema. Por eso digo yo lo que callamos los hombres. Esa vez que estábamos platicando en la fiesta, el cumpleaños de Gina, ¿verdad? Sí, el cumpleaños de Gina. Sí, es correcto. Yo insisto que si eso lo hubiésemos grabado... No, hubiera sido viral. No ocupamos más, o sea, era... No, ya. Hablamos de muchos temas, ¿no? De cómo... lo que callamos los hombres, ¿no? La plática empezó por... ¿te acuerdas? Por la operación... Por la operación de la vasectomía. De la vasectomía, es correcto. Cortarse los cables. Cortaron los cables. Estaba yo muy asustado y tú me estabas, este... me estabas metiendo candela. Oye, ¿por qué? Sí. Pongan aquí los comentarios, a lo mejor no saben de qué estamos hablando. ¿Qué es la vasectomía, amigo? Bueno, la vasectomía es realmente, para los que no conocen mucho término de doctor, no soy médico. Sí. Pero es para que ya no puedas tener hijos, ya no tengas ese pendiente en las relaciones sexuales, te cortan los dos cables de los testículos para que ya no puedas... sigues generando, pero ya no pasen, ahora sí que, el producto para tener el hijo o fecundar, ¿no? Tal cual. Nachito, me diste muy buenos consejos ese día, porque yo estaba muy... De hecho, fue una de las razones por las que yo decidí operarme, fue esa plática, ¿eh? De que dije, ay, cabrón, este... está duro, ¿no? Sí, sí. Y más que tú eres un guerrero, te fuiste... Me fui solo ahí de la... Saliste caminando. Salí caminando, sí, con hielo, pero sí salí caminando. Fíjate que está... es raro porque la gente tiene a veces ese tabú donde, pues, si me opero que me hago menos hombre, o no siento, o soy menos macho. Sí. Pero realmente es, uno, por cuidado personal. Dos, tienes después, digo, aquí médicos, o que dejen los comentarios también, como dices, que vayan poniendo que, pues, tienes menos probabilidades a veces de enfermedades, de, pues, tener controlado, ahora sí, que tu familia. Y sí, algo chusto que estábamos platicando ese día, que volteo yo con todos y les digo que... Le digo al doctor, doctor, no nos va a doler, ¿verdad? No nos va a doler. Y ya. No nos va a doler. No nos va a doler, ¿verdad? Ya abierto y todo. No nos va a doler, ¿verdad, doctor? Y ya. Es que tú fuiste a esas campañas donde haces fila con un montón de gente, ¿no? Sí. No, yo, 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 para que lo sepan, yo, anestesia general, me dicen que, que hay miedoso, pero yo me dormí todo, totalmente. Yo salí a las seis horas del quirófano, de la operación, de volver en sí. Tú llegaste, gatitas para arriba, 20 minutos y el que sigue, ¿no? Sí, es que ves las filas. Cuando yo llego, veo dos personas que están a mi derecha y otras dos... O sea, yo llegué en cuanto me siento, a la izquierda están otros. Y tal cual, pues digo, bueno, pues como matadero, así vas, como vaquita al matadero, ahí vas. Pero 15, 20 minutos, terminan y el que sigue, y ya. ¿Y duele? Sí llega a doler un poquito, pero creo yo que con la parte de la anestesia te aminora. Entonces nomás pónganse hielo y listo, ¿no? Eso es lo que callamos los hombres ahí en el... Lo que callamos los hombres. En la plática. Y me acuerdo que hasta el padre de Buki nos dijo, ese va a ser viral. Eso va a ser viral. Va a llegar Jorge y le va a cambiar la voz. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí, pero no, no me cambió la voz, ni te cambió la voz. Pero sí, son un montón de creencias limitantes. Por eso quise tocarlo, ¿no? El hecho de, si te digo todo lo que yo pensé, olvídalo. Parte de todo el tema del tabú que llegamos los hombres en ese tema de la vasectomía, es cómo les da miedo lo desconocido, ¿no? Te da miedo lo desconocido, todo el tema de me va a doler, no me va a doler. Tú fuiste al efecto de anestesia general, pero bueno, la verdad es que nos trataron bien. Yo le decía, bueno, pues con alguien que lo hace muy seguido, pues creo que puede tener experiencia. Y pues sí, ahí está. Eso no nos fue mal en la operación. La libramos. La libramos. Bueno, amigo, y bueno, estamos aquí en tu hotel, Quinta Fabiana. Así es. ¿Cuánto tiene que inaugurarse aquí el hotel? Un año, un mes. Un año, un mes. Un año, un mes. Eres fiscalista, empresario, ahora estás en el tema hotelero, el tema de finanzas. Ibas a ser futbolista, tu libro. Sí. Y te convertiste en empresario. ¿Dónde empieza tu historia, amigo? Mira, yo empiezo de muy niño a que nos guste el fútbol. A mí, mi papá me inculcó desde muy niño, desde los cuatro o cinco años yo iba a equipos de fútbol. Empiezo a, ahora sí que a entrenar con equipos, empiezo a probar, ahora sí que el tema de la disciplina futbolística. Ese tema de la disciplina futbolística me fue ya ayudando poco a poco. Me voy a Tecomán a vivir con mi familia. Y ahí, digo, pasan algunos sucesos donde, digo, a veces la vida te da golpes complicados. Donde yo estando en Tecomán, mi papá le hacen un fraude muy grande. Yo tenía ocho, unos nueve años más o menos. Le hacen un fraude muy grande, el cual él tiene que irse a Estados Unidos a vivir. Entonces nos deja, literalmente a los nueve, diez años nos deja. ¿Por qué se tiene que ir? Porque las demandas eran muy grandes. Ya los acreedores y los que tenía encima de él, mi papá tenía una agencia de viajes. Le hacen un fraude, entonces su ex socio le roba todo el dinero o hace todo el tema ahí. Y pues se tiene que ir porque no tenía con qué pagar y pues tenía casi casi la cárcel encima, ¿no? O sea, si no se va lo meten a la cárcel. Sí, lo más seguro es que lo hubieran metido a la cárcel. Teníamos, pues en sí lo personal, pues llegaron a la casa a embargarnos los muebles. Entonces nos quedábamos, mi mamá y mis hermanos y yo nos quedábamos, ahora sí que sin muebles. Ahí ocurre un suceso donde, creo que te lo comenté en una de las reuniones que tuvimos. Cuando mi papá se va, estábamos en Tecomán y estábamos en unas casas muy bonitas y teníamos unos vecinos, el cual, digo, un vecino con, tenía mucha relación mi familia con esa familia. Y tenían un hijo, pues de unos 15 años más o menos, yo tenía 9 años. Y en esa relación, pues uno como niño, pues no tienes, pues más que más o menos, digo, hoy en día son más despiertos, pero pues en ese entonces, hace bastante ya años, tengo 42 años voy a cumplir. Pues estás más inocente y todo. Bueno, pues bueno, me tocó que en ese punto, pues abusó de mí sexualmente, digo, no digo repetitivamente, pero una vez. El cual, pues no te deja, pues a mí no me dejó así tan, tan choqueado porque pues vas camino y camino, pero sí sientes donde se va tu papá, te abandona, llega alguien y pues te empieza a abusar. Entonces, pues bueno, ahí cambió todo. Salimos de Tecomán, no lo sabía realmente mi familia y salimos de Tecomán con una mano adelante y una atrás, porque mi papá, pues se va a Estados Unidos. Llegamos a Guadalajara con mis abuelos maternos y me toca vivir en la del departamento de mis abuelos un año y medio más o menos, el cual, pues yo no tenía cuarto, yo vivía y dormía en el sofá de la sala. No es, no es fácil a veces para un hombre el decir, pues cuando fui chico sufrí abuso, sufrí violaciones, ¿no? Y ese día que llegaste conmigo, me lo platicaste, te dije, se me hace muy padre a mí yo seguirlo diciendo porque puedo ayudar e inspirar a muchas personas a que se liberen, ¿no? De alguna forma. ¿Cómo es para un hombre, con cómo lo trabajaste el hecho de ir y decirlo, va? El, sufrí esto. Al principio sí digo, y eso tengo realmente poco que lo empecé a trabajar, poco, hace unos años, no lo sabía yo creo que nadie, y una persona fue la que me empezó a decir, ¿sabes que lo que más te ayuda en esta vida es externar tus cosas interiores? Y realmente ese pasaje de mi vida lo tenía oculto por muchos años, lo bloqueas, ¿no? Tratas de no enfocarte o lo bloqueas, y en las sesiones a veces con alguien, de una persona, de una mentoría, me dijo, ¿sabes qué? Velo soltando, velo soltando. ¿Qué te pasó? ¿Qué haces? Y lo vas soltando y como que vas respirando un poquito más de todos esos movimientos. Otro importante es, pues, trabajarlo, que no caigas en depresiones, que no caigas en, pues, en la víctima, no eres el, ¿por qué me pasó? No, pues, te pasó y sigue la vida adelante, ¿no? Que eso es importante, que digo, tienes salud, tienes dos piernas, dos ojos, dos manos, tienes las ganas de vivir adelante, pues, sal adelante. ¿Cómo llegaste y se lo dijiste a tu esposa? Estaba hasta mi suegra, también. Estaba mi suegra y mi esposa, estábamos en Vallarta, precisamente, en la casa, y llegamos y estábamos echándonos unos vinos, y ya como que en la plática del efecto del vinito, un poquito más tranquilos y todo, este, me, pues, empezamos ahí con la plática como más abierta, y yo volteo con mi suegra, le digo, es que, ¿sabes qué? Y a mi suegra también, es que abusaron de mí de niño y todo eso, y voltea a mi esposa y me dice, ya lo sabía. Y yo, ah, cabrón, sí, yo también dije, ¿cómo que? Ya lo sabía porque sentía, digo, no precisamente que hayan abusado de ti, pero sabía que te haya pasado algo de niño, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, mi esposa es muy inteligente en miles de cosas, digo, tan es así que estoy aquí hoy en día por... Se casó conmigo, cabrón. Se casó conmigo, qué chingado, si no va a ser inteligente. Carajo. No, y la verdad es que, digo, gracias a ella, vamos de la mano porque es la que me dice todas mis locuras, me apoya. Pero sí es importante el que volteo y le digo, sí, sí, pero nomás quería que me lo dijeras porque quería exactamente saber qué era lo que tenías. Sacarlo. Para sacarlo. Mi suegra también se puso a llorar conmigo y todo, lloré y ya, y dije, ah, pero fue complicado porque no, no es fácil externar algún pasaje de tu vida que te haya pasado. Yo de ahí me enfoco, literal, 100% a jugar fútbol, pero 100%, ¿eh? Estoy hablando que desayunaba, comía, cenaba fútbol, no, o sea, era algo increíble, increíble completamente, ¿no? Donde no sabía hacer otra cosa más que jugar fútbol. ¿Jugar fútbol? Iba a la escuela porque tenía que ir a la escuela, no, no, no porque me interesara. Y empiezo yo con todo el trayecto del fútbol a estar en Chivas, en segunda, en tercera. Amigo, te lo digo con mucho respeto, tienes muchas virtudes, pero tienes un defecto. Con todo respeto, te lo digo con mucho cariño, le vas al Atlas. Si jugaste en Chivas, ¿en qué momento te desviaste del camino? No, y déjame decirte, que espero un día ahí entrevistar también, es mi ídolo de toda la vida, no es jugador extranjero ni nada, es Ramón Ramírez, por como jugaba, y jugaba en Chivas, en ese entonces jugaba en Chivas. ¿Y lo conoces? No, no tengo el gusto de conocerlo, digo, dos, tres veces que lo he visto y saludado, pero... Pues mándale un mensaje a Ramón Ramírez, que mi amigo Nachito tiene un podcast y lo quiere entrevistar. Lo voy a entrevistar. Vamos a hacer sinergia para que lo pueda entrevistar, ¿eh? Sí, que él siempre fue mi ídolo. Juego en Chivas. Con la zurda, ¿no? Con la zurda, es correcto. ¿Y dónde jugaba Ramón Ramírez? En Chivas. Entonces, ¿en qué momento te desviaste? Fíjate, mi abuelo le iba al Atlas, mi abuelo ya falleció, le iba al Atlas, entonces realmente ya por el cariño también de mis abuelos, los que me ayudaron mucho y me criaron, pues parte de mi vida también fueron mis abuelos paternos. Ahí en ese periodo cuando sigo jugando fútbol, pues bueno, vamos avanzando. Después de estar en Chivas de tercera división, hay un punto donde tenemos la fortuna de conocer al profesor Mesa, a Enrique Mesa, y le pedimos una oportunidad para poder estar en un nivel mucho más apto en el fútbol, porque en ese entonces de con Chivas lo tenía la promotoría, que era de don Salvador Martínez Garza, que en paz descanse. Entonces no te daban tanta oportunidad. Y Toluca estaba jugando muy bien, que fuera en el 98. Pido la oportunidad con el profe Mesa y me dice que me fuera a Toluca, entonces me voy a vivir de 16, 17 años a Toluca. Dejo todo, dejo la escuela, me dedico a irme a Toluca a vivir. Llego a segunda y me promueven a primera división A, y ahí estoy en primera A, pues un año, jugando, entrenando. Pero por efecto de, pues cuando eres joven, crees que puedes todas y ya te deslumbra que te entrevisten, que juegues en el estadio, que conozcas a los de primera división. Entrenaba a veces con primera división. Pues yo hago para regresar a Atlas porque mi intención era debutar en Atlas. Ahí en Atlas, regreso, movemos todo y mi papá me decía, no te regreses. Ahí va uno de pendejo, de decir, no, yo puedo, yo soy el, ya hiciste lo más difícil, quédate ahí, ya vas a debutar o ya tienes posibilidades de estar ahí. Hacemos todo, me regreso a Guadalajara y empiezo a entrenar en Atlas. Y en Atlas fue donde con un entrenador no tuve una química muy fuerte. Él tenía a sus sobrinos, te digo, ya hace muchos años. Y no nos metían, no nos metía a jugar, no hacíamos, pues ahora sí que esa sinergia para poder estar ahí. Y en un partido que no cumplía los minutos para yo poder tener opción de primera división, meto dos goles, me quito la playera, se la aviento al profesor, al entrenador y le digo, ahí está tu equipo. Y me retiro del fútbol a los 19 años. O sea, metes dos goles y un acto de rebeldía, de soberbia, que pasaba por tu cabeza. Pasamos a la final, como yo no tenía los puntos, los minutos jugados para que te pudieran ascender a primera, por automático, tendrían que el equipo jalarte, pero tenían que verte jugar. Sí. Y entonces no jugué realmente toda la temporada, más que muy poquito, porque pues no había esa conexión con el entrenador. Pues me metí de cambio, meto dos goles, pasamos a la final y por acto de soberbia de... Se le aventaste la camisa. La playera, le dije, ahí está tu equipo, yo dejo el fútbol. Y ahí dejo el fútbol profesionalmente. Tienes 19 años, todavía podías seguir. Todavía podía realmente, pero dejo el fútbol profesionalmente y digo, me voy a dedicar a otra cosa. Mi papá obviamente se puso el grito en el cielo y me dice, no, 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 pues vete a estudiar ya, porque no puedes estar sin hacer nada. Y sí. Entonces te metes a estudiar. Me meto a estudiar. Y a los 20 años hago el trámite, no quedo en listas, para hacer ingeniería en sistemas. Sí. Porque me gustaba, todo lo que es la parte de tecnología y de ingeniería y todo me llama la atención. Pero no quedo en listas. Y me dice, mi papá no puede estar, con 20 años no puede estar ya sin estudiar. Y digo, está bien, no pasa nada. Me metí una incorporada. El cual que es incorporada tenía, si me acuerdo era Derecho. Sí. Que después dije, ¿por qué no estoy Derecho? Pero Derecho, Contaduría, Administración y Negocios Internacionales. Sí. Me meto a Administración de Empresas. El primer semestre estudio Administración de Empresas. Sí. Y yo estaba con que iba a ser administrador. Y llega el director y me dice, Nacho, ¿qué crees? Pasé ya el semestre completo. Sí. Me dice, ¿qué crees? Entonces, no se juntó a Administrativos y te tuve que registrar el segundo mes en Contaduría. Porque si no, no. Pero yo tenía intención de, yo estaba con la idea de que todo el semestre estudié Administración. Porque ya ves que era tronco común antes, no todos estudiamos juntos. Me dice, te tuve que meter en Contaduría. Pues volteo y le digo, pues ya qué. Pues voy a ser contador. Pues voy a ser contador. ¿Ya qué? ¿Qué cagado de eso? Sí. Y entonces, el siguiente semestre, llega un profesor que le gusta el fútbol y empezamos a platicar. Platico yo del tema de fútbol. Me invita a jugar fútbol en su despacho. Sí. Llego, meto goles, empiezo a jugar. Y yo no dejé de jugar fútbol porque me iba a los pueblos a cobrar, como decíamos en ese entonces. Bueno, todavía a veces como mercenario que vas a los pueblos, te pagan. ¿Ah, la hiciste de mercenario en ese momento? Sí, sí, también. Ahí de mercenario. ¿Cuánto te pagaban de mercenario en ese entonces? Mil pesos por partido. 800, entre 800 y mil pesos, dependiendo del equipo pudiente, ya sea de Cocula, de Matitán. Me pagaban entre 800 y mil pesos y 150, 200 pesos por gol. Y así sacaba así los fines de semana, dinerito extra. ¿Cuántos goles te pías? A veces dos, tres, dependiendo de los tipos también. O sea, mil pesitos más 300 pesos. Sí, mil pesitos para algo ya entre semana. Y yo, en la universidad, antes de entrar a este... Bueno, estando ya en la universidad, trabajaba en una empresa que se llamaba Ecopack. Yo me dediqué desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde a trabajar en una empresa que era de serigrafía. Entonces yo ponía los contenedores o a veces el rasero y nos pagaban 350 pesos a la semana. Pues no me alcanzaba para vivir todavía. Entonces, jugando fútbol, ahí me salían mis extras. Y mi papá me ayudaba para pagar parte de la escuela, de la incorporada. Y así es como empecé a estudiar contaduría. El título de tu libro dice, iba a ser futbolista y me convertí en empresario. ¿Qué hace a una persona que hace una carrera, que tiene negocios? ¿Qué le da el título de empresario, amigo? Fíjate que yo creo que a veces la vida te tumba muchas veces y quieres impulsar negocios o tienes la mentalidad de emprender, de hacer cosas nuevas o tal vez ya replicar algo que ya está hecho. Yo creo que ahí el emprendedurismo es innovar, dar valores agregados en algún negocio que tú vayas a poner. Dentro de la carrera que yo estudio, me invitan a trabajar. Me salgo de trabajar de donde estaba, de los contenedores, de los tintes. Y me voy a un despacho a trabajar por el fútbol porque me dice el profesor, oye, ¿sabes qué? Quiero que también estés jugando fútbol con nosotros. Y yo le digo, está bien, profe, pero deme trabajo en auditoría. Yo estuve cuatro años en el despacho, cuatro años y medio en el despacho de auditoría y fiscal. Y ahí empiezo los pininos de auditoría y fiscal. Me gusta todo el tema de ir a revisar empresas, pero empiezo a ver todo tipo de empresas que dije, a mí me gustaría estar en ese inter. Posteriormente me invitan a un otro despacho, pero en ese cambio empiezo a estudiar, termino la carrera y empiezo a estudiar la maestría de impuestos. En el otro despacho me invitan, me pagan un poquito mejor. En el despacho me pagaban, me acuerdo, dos mil quinientos pesos al mes, ya un poquito más. Hoy en día los jóvenes dicen, no, es que yo quiero ganar mucho dinero, sí, pero ¿cuánto inviertes de tu tiempo para que ganes? Me decía mi papá, bueno, me dice todavía, pero me decían en ese entonces, que te paguen dos mil, pero que te paguen diez, quince mil pesos con experiencia, para que tú el día de mañana puedas pedir o hacer algo diferente. Entonces, eso me ayudó mucho. Me cambio al nuevo despacho, y ese nuevo despacho me pagaba ya mucho mejor, ya iba como gerente de auditoría, les cambio toda una planeación, pero volteé y dije, duré dos años y medio en ese despacho, donde dije, pues de aquí socio no puedo ser, dueño no puedo ser, entonces dije, pues voy a poner mi despacho de auditoría y de asesoría fiscal. A los veintiocho años lo puse en el despacho, estudiando la maestría en impuestos. Y eso me ayudó mucho, porque dije, bueno, vamos a emprender. Y yo siempre digo también, como ahorita dijiste, ¿qué te da la diferencia o qué te da la parte de ser empresario? Que te mentalices a que el fracaso lo tienes asegurado. Todo lo que conlleve un fracaso posterior es experiencia, es inteligencia, para que un negocio posterior o el mismo negocio lo puedas llevar o escalar a niveles diferentes. ¿Cómo se vence ese miedo, amigo, de decir, venga, lo voy a hacer? En primera porque dije, bueno, no tenía, digo, ya a muchos les puede pasar que tienen familia. Yo no tenía familia, sí tenía a mi pareja, que es actualmente mi esposa, pero mi esposa también me ayudó mucho. Yo creo que todo parte del tema del apoyo que tengas también alrededor. Digo, solo si te avientas y puedes fracasar, pero el miedo también lo vas venciendo de un tema interno del apoyo de los demás. Porque, digo, empiezo el despacho sin un peso, literalmente, sin un peso. Y con los finiquitos que sacaba o dos, tres clientes que agarré con anticipos, renté la primera oficina, empecé a comprar algunos activos. Yo no tenía crédito en ese entonces. Mi novia, mi esposa actual, bueno, y la única, espero. Mi esposa me dice, bueno, entonces mi novia me dice, ¿sabes qué? Pues yo tengo tarjetas de crédito. Yo te apoyo y te ayudo a ir comprando activos fijos, a ir comprando, pues, A, B y C y pongo mi tarjeta de crédito. Entonces, pues ya ella. Entonces, fue un apoyo también. ¿Todavía no te casabas con ella? Todavía no me casaba con ella, sí, no, todavía no me casaba con ella. ¿Ya sabías en ese momento que te querías casar con ella o el apoyo en el noviazgo influyó para casarte? Yo creo que sientes cuando haces como la pareja correcta por lo que pasas, ¿no? Digo, hemos pasado miles de cosas. Digo, todos los casados me entenderán que tenemos altas, bajas. De todo un poquito, ¿no? Sí. Pero el tema de la conversación o del apoyo, ahí es cuando te das el click y dices, pues, yo quiero a la persona tal vez para toda la vida, porque, pues, el apoyo siempre estuvo ahí. Y digo, si me quería cuando no teníamos nada, ahora que tenemos, pues, basto, o afortunadamente con el trabajo, pues, con mayor razón, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento cuando me empiezas a ayudar, pues, dices, pues, es la indicada, ¿no? La que te ayuda, te apoya y sale adelante. Entonces, sí, sí es como un tema de ayuda. No tenía crédito y yo cambié un carro que tenía por uno nuevo y mi suegra también llegó y me dice, yo te presto mi nombre de crédito para que puedas sacar un carro. Y, pues, yo pagaba el carro, pero, pues, estaba en nombre de mi suegra. Entonces, realmente también el apoyo de la familia de mi suegra, de mi esposa, me ayuda mucho. Yo como venía de una familia, pues, no integral, porque a veces digo disfuncional, pero, pues, que es funcional y disfuncional para muchas personas puede ser diferente, ¿no? Pero una familia integral, yo no fui tan familiar internamente por todo lo que conllevé. Y, pues, me enfocaba mucho en una familia de amigos que tenía de la cuadra, que me apoyaron mucho de niño. Una familia que realmente de mis amigos eran como un hijo más para ellos. Entonces, yo me la vivía con mis amigos, pero era como mis hermanos. Y luego cambio al efecto donde creces y tienes una pareja. Y, pues, me hago muy familiar, pero de la familia de mi esposa. Sí. Y te arropan y te cuidan y te llevan. Entonces, pues, digo, ah, pues, sí quiero una familia. O sea, no el efecto disfuncional o no funcional. Me decía, pues, yo quiero tener una familia. Yo quiero, sí, estar papá presente para mis hijos. Sí. Sí quiero verlos crecer. Sí quiero... Y no con esto quiere decir que le reclames a tu papá. Digo, en su momento le reclamaba. Hoy, pues, ya es totalmente diferente. Vas superando eventos. Pero de niño, pues, sí le... O de joven le reclamas que por qué los abandona. O por qué no tuvo los suficientes huevos para decir... Rífatela, ¿no? Pero es hacer el destino. Es la decisión de cada quien. Y hoy, pues, sé que ni les debo, ni me deben. Y el contrario, ¿no? Es amor. ¿En qué momento te diste cuenta tú que la ibas a armar? O sea, es que pasa, güey. Vienes desde abajo como yo. ¿Cuál es el momento en el que dices... No estoy diciendo que ya la armé. Sí, que nunca... La gente que nos tocó batallar tanto... Es muy raro que digamos... Ya la armé, güey. No, ya. No, siempre nos relajamos, pero siempre vamos por más. Pero, a ver, hablamos la... Digamos la neta. Si llega un momento, güey, en el que tú dices... Puta, la voy a armar, güey. O sea, ya se cristalizó, se visualizó. ¿Te acuerdas de ese momento? Sí. Fíjate que a veces hasta se hace ese nudo de la garganta porque... Sí, ya dices, ya está, vi la luz, ya. Cuando pasa el despacho, me toca... Y digo, yo creo que también te tocó que hasta los socios te chingaran, ¿no? Tal cual. ¿Pudieses en un libro de cómo te puede chingar un socio? Sí, fíjate que sí. Tenemos que hacerlo después ahí. Dos socios, pues no hicimos un clic y me chingaron. Uno me corrió literalmente como si fuera empleado de sus oficinas donde me regresé yo a la casa de mi mamá y poner en el departamento el despacho y me quedé con un trabajador, un colaborador que lo hacíamos todo. Yo me paraba, me iba al parque a llorar porque no tenía dinero ni para nada. Mi esposa me prestaba dinero para la gasolina, para pagar el teléfono a veces de plan porque pues era para estar hablando de los clientes, saber quién quería una auditoría, una asesoría y yo desayunaba, comía y cenaba con ella. Literal, porque pues no tenía recurso y pues por orgullo a veces no quieres pedir, ¿no? Tal cual. Y pasa un tema donde conozco a mi socio actual del despacho, me invita al negocio y en ese negocio me dice ¿sabes qué? Yo necesito un buen contador para armar un proyecto que traigo. Lo seguimos buscando todavía el buen contador, no lo hemos encontrado todavía. Pero me dice, creo en ti, vamos a darle. Sé que la podemos hacer. Empezamos con el proyecto a duras y tirones el primer semestre, primeros ocho meses, pero cuando pegan los primeros clientes de ese muy buen proyecto, que hasta la fecha seguimos todavía con todo, pero empieza el recurso a caer semana con semana, semana con semana, dices... ¿Qué es esto? No, no, no. Increíble, porque antes batallaba para cobrar una contabilidad, una auditoría, y ya después cada semana te empieza a caer un flujo, un flujo, un flujo, un flujo. Pasa un año, me cambio de casa así de... Ah, ya salió. Ah, el carro. Ah, el... Cosas que a veces después en más... con más experiencia dices, tal vez no lo hubiera hecho y hago otro negocio o algo, pero pues lo primero que uno viene, pues es quiero comprar mi casa o quiero cambiarme de casa o quiero cambiar de carro, pero empiezas a ver el flujo constante y constante y dices... Creo que le pegué. Creo que le pegué. Oye, cuando empieza a caer el flujo, amigo, y empiezas a ganar un poquito, un poquito más de lo que puedes gastar, llega una parte, a mí me pasó, que es el miedo a... Se va a acabar. Y se acaba. Y se acaba. Y vuelvo como antes. Sí. Ese miedo sigue llegando. A mí me sigue llegando ese miedo. Ahora lo trabajo mucho más rápido. Pero hoy me llegó el miedo, por ejemplo, por una llamada telefónica. Sí, sí. Y se acaba. A ti ese miedo te sigue llegando y ya se acabó. Sí, claro. Ese miedo es el que te impulsa para seguir innovando y para seguir creando un negocio, para impulsar el mismo negocio. Hoy que, digo, en la marca personal que me llevan y me asesoras completamente es impulsar algo novedoso. Cuando yo empiezo también a decir para crear la marca personal, entonces mi esposa me dice hay más locuras, más locuras, cabrón. Pero bueno, vamos a darle. Pero sale. Pero sale. Sale, sale, sale. El miedo sí está y sigue palpable a la fecha donde dices ¿y si se acaba? Pues ¿qué se acaba? Y digo, no tenías nada a tener. Lo vuelves a hacer. Tú eres alguien que le entiende muy bien a las finanzas, contable, consultor, que ha crecido en consultoría, en auditorías. Vaya, que has hecho LAN y que has construido una reputación en este tema y que te ha ido muy bien. Entonces, ¿cómo tener una correcta administración financiera, amigo? Lo sigo trabajando, ¿no? Tal cual. Pero ayuda mucho el que primero la administración financiera verás lo principal, tus gastos fijos y variables. Sí. ¿Qué es lo que tú gastas en el mes en tu e-book? Y está fácil. En un Excel el efecto personal es ¿cuánto gastas cada mes? Llámese rentas o hipotecas o créditos, tarjetas, comida, cualquier tema de gasto, plataformas de streaming, todo, todo, todo lo que gastas en el mes. De ahí partimos a que hagas un balance contra el ingreso o tu estado de resultados tal cual, contra tu ingreso que percibes en el mes. Si percibes 15, 20, 10, lo que percibas, pero gastas más de lo que estás ganando, pues bueno, ya tenemos ahí un punto de equilibrio mal, ¿no? Porque pues estás gastando más de lo que está ingresando a tu haber patrimonial. Entonces, de ahí es ir analizando qué gastas contra qué ingresas. ¿Por qué la gente tiene tan mala administración financiera? Yo creo que por eso, porque gasta más de lo que gana y lo que decimos todos, me lo merezco. ¿Por qué no? Trabajo, ¿no? Me lo merezco. Me lo tengo que comprar. Y creo que ahí empezamos al, no es de me lo merezco, lo necesito. Sí. O sea, yo, y hoy en día, digo, la gente, luego les hago un video donde de verdad en mi closet no tengo tanta ropa. Sí. Soy muy repetitivo a veces de mi ropa porque pues no necesito, ya hasta que de verdad se desgasta, pues bueno, sí, ya me llegué a comprar. El fin de semana saqué ropa que digo, sí, y eso es como un ejemplo que a mí, si un mes, dos meses, no utilizas ciertas camisas o ropas o suécte, sácalas y regálalas a alguien que sí las necesita, ¿no? Sí. Porque pues, ¿para qué las tienes ahí empolvándose? Entonces, yo creo que el tema es porque gastan más de lo que ingresa a sus cuentas. Si yo actualmente tengo un negocio, amigo, estoy empezando un negocio, como tú en su momento, ¿no? A tus 28 años que decides salirte, existen regímenes fiscales para darse de alta. ¿en qué régimen fiscal recomiendas darse de alta? Hoy, por el estatus que estamos en este año, en el régimen de confianza, que es, pagas una tasa persona física, pagas una tasa muy pequeña, es por flujo, pero sí puedes deducir mucho más cosas, tienes unas opciones donde tu tasa de impositiva es del 1.25, 1.50, 2.1, 2.5, son tasas pequeñas que no te merman en impuestos y te ayuda para un efecto fiscal para poder pedir créditos, para facturar, para hacer muchas cosas, ¿no? ¿Necesito un contador para darme de alta en un régimen fiscal? No, no tanto que necesites un contador, pero sí, no tanto de planta porque a veces el costo te puede elevar, pero sí puedes tener, tal vez contratar algún despacho, que los costos son más bajos, una buena consultoría donde te lleven la contabilidad básica del régimen de confianza y tributas cada bimestre, entonces te ayuda mucho eso. Si tengo un negocio ya en marcha, ¿recomiendas ese mismo régimen o otro régimen? Si ya tienes un negocio en marcha y eres persona física, es analizar qué tanto puedes facturar. Si facturas, y eso yo le digo a los clientes en un estatus real, tal cual, si facturas más de 10 millones, 12 millones al año, creo que te conviene siempre ya optar por tener una empresa en forma porque te va a dar más plusvalía, más certeza jurídica a los clientes, mejores créditos, la obtención de tener un buen socio, como tú dices, realmente el socio es el que te ayuda y lo veníamos platicando, ¿no? que el socio tú quieres construir tu casa, pues el socio te ayuda para que, como decíamos, dos socios no pueden construir su casa al mismo tiempo si no eres del estatus. Pero ahorita tocamos un tema financieramente y en temas de consultorio, el tema de los créditos, ¿cuándo pedir prestado, amigo? Uf, esa es muy buena pregunta, fíjate que hay que pedir prestado cuando sabes que el dinero te va a generar, digo, partiendo de dos aspectos, uno es la obtención del crédito para el crear nuevas fuentes de trabajo o para el crear o innovar tu mismo negocio que es el que te está dejando dinero para pagar ese crédito. Si ya estás en un estatus donde tienes empresas y ya estamos en este estatus de empresario y todo, pues bueno, puedes pedir créditos para la construcción de tu casa, para la remodelación de tu casa, pero creo que si vas iniciando y para los jóvenes que realmente nos escuchan, el crédito se utiliza, creo yo, para incrementar tus finanzas, para darle una plusvalía a tu negocio principal o si eres a fin de cuentas un colaborador de alguna empresa para comprar tu casa, tu modo de vida estable, tal cual. Uso de tarjetas de crédito, amigos, la gente echa a perder su buro de crédito, se mete en cada bronca que después cuando quiere el negocio no tiene tarjetas de crédito, no tiene ese crédito. ¿Cómo se usa correctamente una tarjeta de crédito? ¿Piensas que la tarjeta de crédito es una extensión de tu sueldo que te están pagando? Sí. O sea, te pagan es un decir 5, 10, 15, 20 mil pesos y te dan una tarjeta de 50 y dices tengo 50 más los 10, 15 que me pagan tengo 65 o que me voy a gastar 65 y dónde sacas los otros 50 para pagar el siguiente mes. Creo que la tarjeta de crédito se usa exclusivamente para financiarte 50 días sobre tu recurso. ¿Por qué 50 días? Porque si hacen un corte te dan los 30 días naturales del mes y tienes el corte los primeros 5 o 10 días donde ya te da la fecha de pago posterior a tu fecha de corte. Entonces tienes más o menos unos 50 días para financiar esa compra que hagas. ¿Qué compras son de las tarjetas de crédito? Pues yo creo que serían como activos o como algo que realmente te vaya a mermar tu flujo diario para que digas el siguiente mes si tengo ya este recurso ya puedo pagar un refrigerador o el horno de mi casa o el arreglo de mi carro porque si no lo pago ahorita pues como me traslado a mi trabajo y no quiero desembolsarlo porque tengo que pagar la tienes yo creo que si quieres hacer gastos fuertes o algo que te impacte financieramente utilízalo 5 10 días después de la fecha de corte y te da un periodo muy largo para que después que hagas el corte te dé otro periodo para hacer el pago son dentro de los primeros 10 días para el uso de tarjeta para cosas yo creo que te digo un arreglo de carro una compra de algún activo que se te haya dañado un financiamiento que te ayude pero que no vayas y compres o que pagues en la tarjeta de crédito todos los restaurantes porque vas al baño y ya tiraste ahí tanto tiempo y apenas vas a pagarla y ya ni siquiera tienes el activo comida tal cual oye amigo quien crees tú en tu experiencia que debe de tener acceso a una tarjeta de crédito y quien no todos pudieran tener un acceso siempre cuando estén conscientes de lo que tienen en sus manos lamentablemente y lo dijiste hace ratito el tema de que tienes una tarjeta de crédito de las que te dan sin tanto historial y pues ya dañaste tu burro de crédito para toda la vida yo creo que los que no deberían tener una tarjeta de crédito no por mala onda sino son los que no tienen el recurso del que puedan pagar esa tarjeta porque si te dan una tarjeta de 15 a 20 mil pesos y ganas 5 8 o 10 mil pesos te vas a llenar de crédito y con tu dinero del siguiente mes no lo vas a poder pagar ahora amigo hablemos de este tema yo ¿por qué me dan una tarjeta de crédito por un límite mayor me quiere chingar el banco cuál es el negocio de los bancos en las tarjetas de crédito el negocio de los bancos es de que utilices tu tarjeta al establecimiento porque entre más la uses más le cobre al establecimiento un 2.5 3% más o menos ese es el negocio del banco pero aparte de darte la tarjeta te cobra la mensualidad o la anualidad del uso de la tarjeta y el interés que te va a cobrar de la tarjeta de crédito ese es el negocio el banco nunca pierde porque te da mayor endeudamiento de lo que puedes percibir yo creo que digo y eso lo lo vemos y yo creo que muchos jóvenes también lo hicieron en su momento yo lo hice en su momento también cuando antes podrías falsificar las nóminas de ganar de 5 a 15 mil pesos y no eran timbradas y el banco decía pues ganas tanto te doy por tanto entonces el banco a veces no tiene esa yo creo que no analizan bien al usuario de la obtención de la tarjeta de crédito creo que tenemos una falla financiera porque hay mucha cartera vencida mucha en los bancos que de todos modos ellos activan un seguro y les pagan su reembolso pero tenemos una cartera vencida muy muy grande porque no tienen un análisis del usuario que le está pidiendo tarjeta de crédito ¿cómo evitar caer en buro de crédito amigo? hay una plataforma que se llama buro de crédito punto com que te puedes dar de alta te cobra para los que ya en esa plataforma y son alertas de buro donde te pueden estar monitoreando de que si te hacen un fraude si te roban tu identidad y lo más importante es que paguen siempre los totales de la tarjeta o de mínimo valga la redundancia los mínimos para que evitar que buro de crédito te mande con alerta roja todo mundo en su momento cuando ya tienes un historial crediticio y ya estás en buro de crédito pero tienes dos calificaciones la positiva y la negativa la positiva es la que te dan recurrentes créditos como lo haces pagando tus mínimos o pagando tus totales estar bien puntual en los pagos y los negativos los de que te empiezas a atrasar uno dos tres y ya el que está en rojo completamente son después de seis meses ya para que te saquen de buro pues realmente tardas de tres seis o diez años dependiendo el monto no que si es un tema a mí me pasó amigo que pareciera una pregunta muy sencilla esta no como evitar salir de buro pero esa aplicación amigo yo no la tenía y este yo siempre he pedido muchos créditos en mi vida casas departamentos y de pronto voy y pido un crédito para de hecho me tumbó estaba comprando cuatro departamentos en preventa voy pido el crédito y no me lo dan porque estoy en buro de crédito una moto de electra de 38 pesos me chingó mi buro de crédito amigo lo peor del caso es que ni siquiera la saqué yo la saqué Jorge Serratos alguien que me falsificó la identidad y no me di cuenta entonces si vale mucho la pena lo resolví pero me tomó seis meses de aclaración y con para no hacerte el cuento muy largo terminé pagando la moto con un catube pagué los pinches 38 mil pesos de la moto o arreglar iba a perder más en el negocio eso que acabas de tocar es un punto súper bueno porque la gente que cae en buro le dicen que hay dos formas paga una quita jurídicamente te dicen con una quita o paga el total si pagas la quita debes 10 mil pesos pero con la quita te paga 3 mil y ya cerramos la deuda todo el mundo piensa que con la quita dices ah ya pagué y ya estoy fuera de buro no pagas una quita y sigues estando en buro por el remanente de los otros tantos que debías entonces yo le digo a la gente si ya tienes una deuda en buro de crédito siempre trata de buscar pagar el total sin quitas porque con quitas te tarda hasta 10 años en quitarte de buro de crédito si hoy estás en buro de crédito la deuda la tienes ya presente y no tienes para pagar es complicado salir porque tienes que hacer el convenio lo primero sería ir con la institución que te mandó a buro de crédito si no ha vendido la cartera tratar de hacer ya un buen convenio o si ya se hicieron pues tratar de llegar a un muy buen acuerdo para hablar con la institución financiera tener la intención de pagar y pues ahora sí que buscar todos los medios posibles para poder liquidarte eso y que te saquen lo más pronto de buro que te tarda más o menos un año en hacer todo ese movimiento es mejor invertir o ahorrar amigo desde tu punto de vista yo creo que invertir es un tema importante tienes en porcentajes yo le digo a la gente que es trata de ahorrar el el modo de vida en tu cuenta de banco por seis u ocho meses si o sea no necesito que tengas ahí los millones no tal cual pero con cuánto vives al mes no sé con treinta mil pesos bueno trata de ahorrar esos treinta mil pesos por ocho meses que lo tengas en tu cuenta de banco por ocho meses ya tienes tu lista de gastos y vivo con treinta mil ten treinta mil pesos por los ocho meses que tengas guardados eso te da una estabilidad de que si tienes una contingencia como nos pasó a veces en el covid super contingencia o te corran de tu trabajo o tienes una empresa y quiebra o tienes una mala administración y pues no hay clientes pues tienes creo que ocho meses o seis meses para pensar reagendar reubicarte qué hacer sin que te llegue el pánico decir no tengo para tragar o para vivir y que vivas con tu modo de vida cómo vas seis a ocho meses de modo de vida ya que tienes eso todo el remanente tratarlo de invertir pues en ti en cursos capacitaciones mejora continua en algún negocio que te pueda que te puedas ir dividiendo porque digo todos los negocios que uno debe de poner te requieren tiempo y estar ahí entonces tratar de invertirlo en algunas acciones que te puedan dar unos buenos dividendos lo que sí es si se meten en inversiones que no conocen a veces o quitarse o estudiar mucho ese tema de inversiones pero inversiones siempre es lo más redituable en ladrillos en todo lo que es terrenos tierras es lo más rentable ¿un negocio te quita tiempo? diversificación amigo te aventaste es un hotel aquí con esta bonita vista sí ¿por qué un hotel amigo? además es una inversión millonaria sí ya ya lloramos con todo eso ya lloramos ¿por qué hacer un hotel? fíjate ¿es buen negocio tener un hotel? si lo administras al 100% yo en mi caso tenía el terreno lo compramos mi socio y yo hace muchos años y mi socio me dice tú quédate con la otra parte págame la otra parte entonces yo ya me quedé con todo el terreno inicialmente quería hacer un rancho pero pues me dice mi esposa ni vamos a ir le vas a invertir y pues cada mes es meterle lana y después lo vas a terminar vendiendo y malbaratando y dije tiene razón empezamos a a ver qué podríamos hacer fuimos a Valle de Guadalupe y vimos los conceptos dijimos me gustó hay que hacer un hotel boutique pero de esas veces que uno dice quiero hacer un hotel boutique no sabes cuánto cuesta hacer un hotel boutique pero lo dices bueno empiezo yo con los planos empiezo todo el tema se construye ya empezamos a construir en plena pandemia ahí teníamos bueno bueno ahorita ahí decirlo que es todo un tema para construirlo pero si es un buen negocio el hotel cuando ya lo tienes posicionado para los que no creen a veces que hay actualidad que no creen en las redes sociales realmente el hotel si no está en redes sociales si no le impulsa su marca personal del hotel porque también tiene una marca personal el hotel no es un buen negocio pero si le impulsa su marca personal tiene su esencia creo que si es un muy buen negocio hablando del tema de marca personal el tema de redes sociales tienes algunos meses que empiezas a trabajar con nosotros con la agencia con Sinartegia para quien no sepa nosotros tenemos una agencia de estrategia digital donde llevamos marketing y tenemos muchos clientes empresarios que quieren impulsar su marca personal como te has sentido como ha sido el cambio ese de grabar videos historias el podcast dicen los que no saben andar en esto de la artistiada como te has sentido te sientes famoso la verdad increíblemente yo platico mucho con todos los muchachos es un equipo totalmente enfocado en lo que tiene que hacer te ayuda mucho porque a fin de cuentas para el despacho para el hotel la marca personal también eres tú a fin de cuentas lo importante siempre de impulsar la marca personal y el que no crea de verdad en la marca personal pues está fuera del juego porque pues un Elon Musk tiene marca personal el que tú quieras tiene una marca personal entonces nos hemos sentido y nos hemos sentido hablando como de grupo muy bien y la marca personal creo que si te impulsa a llegar a otros límites que que quieres sabes que están ahí pero vas paso a paso pero con la marca personal llegas a pasos agigantados creo que es algo increíble para mí ¿qué es lo que más amigo te ha gustado de ser marca personal? ser yo ser yo ser yo en cuestión de de empatar con que la gente conozca un poquito de de la historia de impulsar de sobre todo impactar a la gente con cosas que a mí en lo personal me pasaron de a veces tronar un negocio levantarlo a veces estar de pues llorando por crear o innovar o construir y darles ese tip para que la gente no caiga en esos errores pues eso es lo que más me me impacta realmente o me deja satisfecho ¿no? ¿cuál es el peor error que has cometido en tu vida? saludos al burro saludos al burro que nos está haciendo aquí están en peligro de extinción los burritos ¿cómo? sí, sí, sí están en peligro de extinción los burros ¿meta? de verdad sí, sí ahí dejen los comentarios sí ¿no hay muchos burros? no, están escasos y están en peligro de extinción los burros fíjate bueno, no sabía ¿de dónde sacaste ese dato amigo? lo sacaron en una plataforma agropecuaria donde sacan todo un listado de que están en peligro de extinción los burros no lo sabía sí ay, qué rico huele sí, ya ya huele, ya huele huele a la comida ay, qué rico vamos a comer oye amigo ¿cuál es tu peor error? mi peor error creo no hay hubieras y hoy en día digo estoy feliz con todo lo que tengo y lo que viene pero creo que el desesperarme en su momento del fútbol creo que para mí creo que fue como mi peor error y mi mejor error mi mejor beneficio porque gracias a eso estoy donde estoy pero el que realmente pues yo amo el fútbol ¿no? si traías amigo con qué hacer futbolista o sea aquí en tu corazón lo que pasa cuando yo llego a La Jara todos iban a ser futbolistas bueno hasta que se lastimaban la rodilla futbolistas mariachis o ya sí, sí, sí no, no es típico yo soy encenada cuando llego a La Jara empezaba a conocer yo iba a ser futbolista y me madre la rodilla iba a ser futbolista te digo ah pues déjame yo tenía que ser futbolista si traías tú con qué sí, sí, sí la verdad digo siempre hay que fue un error y fue un acierto fue un error y un acierto sí traía con qué sí, sí la verdad nos iba muy bien el fútbol hasta la fecha todavía tengo amigos que me dicen ah tú hubieras llegado a primera división y sí pero mira gracias a Dios hoy estoy aquí y le ayudo también a muchos amigos futbolistas de hecho ahora uno de los nichos que tienes es darles asesoría corporativa fiscal financiera a futbolistas así es que cómo la riegan los futbolistas ¿no? sí, fíjate que en las pláticas cuando estábamos ahí me dicen si me hubieran dicho eso no me hubieran desfalcado no me hubieran echarcado en este tema ¿no? han perdido un dineral ¿verdad? quedan en la calle y totalmente en la calle y empiezan otra vez de ceros pero pues sin tener un respaldo de un estudio o una empresa o algo para ellos ¿no? pero sí se quedan en la calle completamente realmente es un un nicho muy pequeño el que el futbolista llega a tener ámbitos impresionantes ¿no? entonces eso tratamos de ayudar que oye ganan todos los futbolistas ganan mucho dinero pues que creen muchas empresas para que fomenten empleos ¿no? ¿cuál es la cantidad amigo necesaria idónea para vivir a toda madre yo creo que si tienes un análisis bien de tus gastos y vivirías como rey yéndote a restaurantes sin ver cuentas yéndote a Estados Unidos a comprar ropa sin estar viendo precios yo creo que sí con 200 mil 150 200 mil pesos 200 dólares unos 10 mil dólares mensuales vives yo creo que en México y en Latinoamérica vives a toda madre y lo demás tienes para hacer negocios y miles de negocios con 150 mil pesos 150 mil 200 mil pesos mensuales mensuales ok digo unos me van a decir yo vivo con 50 pero realmente ganó 15 mil pesos pero creo que problema de white sican como le llaman en redes sociales pero yo creo que con 150 200 mil pesos vives como rico totalmente en México tu mensaje para el mundo amigo si ahorita te pusieron atención todas las personas en el mundo con traductor incluido cuál sería tu mensaje que que se animen en crear que no le tengan miedo al fracaso porque el fracaso siempre lo tienen hecho y que hoy es algún día o día uno ellos deciden ese sería mi mensaje para ti que es un día o día uno para mí es día uno porque siempre inicio con algo nuevo hoy inicié con una muy buena plática y siempre es un día uno no es algún día es día uno todos los días un día a la vez un día a la vez bien amigo para las personas que quieran saber más de ti que quieran escuchar tu podcast que te quieran seguir en redes sociales que digan ay yo quiero salir del buro quiero una asesoría quiero proximidad Nachito como te pueden encontrar quieran venir al hotel aquí que yo me he esperado muchas veces se come los mejores canelones del mundo mundial es correcto de hecho voy a cortar porque me quiero ir a comer si están muy ricos los canelones como te pueden buscar amigo como nachito.pastrana en las redes si y como ignacio pastrana en youtube y en spotify ok o en guadalajara o en spotify se vienen por acá y acá echamos cotorreo con la en spotify con la fórmula activa más activa más activa más activa más la mente las emociones y el dinero activa más pues ya saben los que están en guadalajara mándanos un mensaje y el primer mensaje que nos llegue lo vamos a invitar si está en guadalajara lo vamos a invitar a comer mi amigo y yo unos canelones correcto ya dijeron saludos amigo muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.